Para que tu mensaje sobresalga de tantos mensajes que tienes, tienes un mensaje como muy espontáneo, muy auténtico. En este momento, la comunicación es el factor más importante para la venta. La comunicación es conectar, es hablar y es informar y tienen que hacerlo desde ya, continuamente en todo y conectarse con todo el mundo y que de esa manera conseguirán trabajar de ello y estar en el medio.